A ver, para la chingada, ¿quién es este cabrón? Yo soy de chingada, yo soy de chingada, no quiero hacer la cara de este mojillo, yo sé que pases con este cabrón. ¿Pues qué haces? No quiero hacer esto. No, ¿te puedo volver con él? Ya estoy teniendo de chingos, mamada. Yo soy de chingada, yo soy de chingada. ¡Pues maravilla! ¿Qué haces? ¿Qué te pasaría? Le dame mi mamá, no quiero con mi narja. ¿Qué es loco? ¿Cómo está? ¿Qué haces? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Beu? ¿Beu, estás ahí? ¡Beu! ¿Por qué no me contestas? ¡Beu! ¡Beu! No, no, no. No, no, no. No, no.